¡Suscríbete al canal! ¡Lejos! No significa imposible La confianza en ti mismo es tu mejor defensa contra el miedo No vivas en la incertidumbre, vive en la posibilidad Si aprendes a romper tu propio molde, nada ni nadie podrá encasillarte Sé tú, sin disculpas Bonito es ser la razón por la cual otros creen en las buenas personas Amar es la razón de todo lo que es, sin tener razón de ser Porque en el amor todo damos y nada pedimos Aunque queramos alcanzarlo todo Querer para tiempos memorables y no para el rato Para coleccionar días en los que no seremos eternos Pero sin olvidarles No quiero que me encuentren Tampoco quiero buscar Yo solo quiero ser coincidencia No hay tiempo que perder No te quedes con las ganas de hacer o sentir algo Vive intensamente Sin guardarte nada para más tarde Una cicatriz no es toda tu historia Paso y no tengo prisa El amor es cada vez más sereno Y la tristeza menos vacía Gratitud Simplemente estamos aquí Conectados Y limitados Toda la energía que necesitas La consigues buscando dentro de ti Vive Sin ignorar todo eso que solo sabe tu corazón Y donde no eres feliz No tardes Porque la vida es a cada latido Es a cada latido Es a cada latido Es a cada latido